Que el tiempo te ha bendecido, que tu amigo te dejó Dice que cuentas conmigo, como que es el malo Yo que siempre me lo mido, de recordar lo que fue Lo que pudo haber sido Por la calle del olvido Para tu sombra era la mía Cada una en la tierra Por las cosas de Navidad Por la calle del olvido Donde nunca había